La entrada de Linares, todo en orden, todo muy tranquilo aquí afuera, más allá de la revolución que marcó el testimonio del doctor Iglesias y las acciones que ha tenido en algunos de los fiscales, en especial del fiscal de voto, el último que escuchamos que ha sido muy duro con la diputada Valtroc, teniendo en cuenta también el pensamiento de la diputada en todo lo que fue el proceso previo a este juicio político durante el día. Marco, disculpame que te interrumpa cada momento, allí estamos viendo cómo llegaba el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, a la legislatura porteña, acompañado, si no me equivoco, aquel que está allí es Jorge Tellerman. No, es muy parecido, pero no es Tellerman, es parecido. Fue la cabeza, me hizo confundirme a Tellerman, pero no, bueno, estaba allí, rando al recinto tal cual lo había anticipado. Él estará atento a los argumentos que se esgriman por parte de estos 15 integrantes de la sala juzgadora que deberán decidir en este día a través de su suerte. Dan Marcos, continuamos con vos. Solamente resta que los controles terminen de revisar seguramente la acreditación que le han hecho a cada uno de los familiares que pueden entrar. Aquí afuera está todo tranquilo. No hemos visto a dos legisladores de esta zona, principalmente a Gerardo Romagnó, a los legisladores de Cristina María Florencia Poliméni. Si alguno de los legisladores de la oposición se para, pide que sea declarado nulo el voto de Valtroc, en realidad cualquier cosa que ocurra, o el voto declarado nulo, en realidad lo sigue beneficiando al suspendido jefe de gobierno, Porteño Aníbal Ibarra. Si es que se da todo como siglé, por la absolución. Pero digo, vote por la absolución, se declare nulo porque ha sido cantado este voto, en realidad lo termina beneficiando Ibarra. Por eso digo que la atención está puesta en los otros votos. El deseo de todo para donde se incline la balanza, esto es parte de la Constitución, de la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos que pensar que es muy dura la reacción por parte de los familiares, estamos hablando de personas que han perdido en este tipo de circunstancias, que anímicamente van a escuchar ante todas estas sesiones, donde se han comentado...